Buenas noches. En la primera sesión de línea que tuvimos, uno de los primeros mensajes que les di a ustedes fue que yo quería, o sea, yo no quiero, perdón, que la educación virtual y a distancia no es, no es una, un paseo, una mamadera de gallo. No es tampoco que nosotros nada más no hacemos nada y sencillamente el profesor nos pasa. Me da muchísima pena. Pero si usted no cumple con lo que tiene que hacer aquí, usted difícilmente puede pasar. Difícilmente te puede pasar. No es nada personal ni mucho menos, sino que aquí hay personas que de verdad, de verdad han mostrado mucho interés en la formación. Aquí hay personas que yo sé que tienen familia, que inclusive no tienen Internet en su casa. Recargan el celular para poder ingresar a la sesión en línea y no es justo con ellos en estos momentos. Que están gastando datos de sus teléfonos o Internet de donde sea. Que yo les esté dando este mensaje. Primera premisa para a partir de la actividad número cuatro. Los foros son individuales. Ya no voy a ayudarlos con el cuento de que lo hacen en grupo para que quede mejor. No, nada. Los foros me los van a contestar de manera individual. Yo les había puesto que se ayudaran en grupo y que tuvieran ciertas similitudes. Foro que venga igual a otro foro que se anula. Ahí están del mismo grupo. Foro que me venga con una hoja de presentación con dos integrantes, aunque sea automáticamente los dos que aparezcan en la hoja de presentación tienen cero. Así de fácil. Queja que tenga un miembro del grupo porque los demás no trabajan. O se va el que el que se queja o se va los que no trabajan. O sea, ya es hora de que nos pongamos serios con este cuento. Yo no, yo no consigo. Yo no consigo de verdad que a estas alturas de la vida todavía personas que estén en grupo y todavía con la excusitis. No quiero más excusas. No quiero más excusas. Si usted debe alguna actividad, no tengo ningún problema. Me hace el favor y me hace la solicitud por correo electrónico. Nada de WhatsApp, ni llamarme, ni a preguntarme, ni nada de eso. Póngame un correo electrónico. Que máximo en 72 horas yo le contesto. Así sea que la actividad no sea de la mía, sea de ética o lo que sea. Me tienen que solicitar a mí eso. Entonces, si usted debe alguna actividad, desde la actividad 1 hasta la actividad 3. Y ojo, eso nada más lo pueden hacer una sola vez durante la formación. Se llama plan de mejoramiento. Entonces, señores, me hacen el favor y se me ponen serios con este cuento. Porque creo yo, creo yo, y si no es así, están en todo su derecho. De hecho, ustedes o los que escuchen la grabación después, de decírmelo en el término que quieran, de decírmelo. Si yo a ustedes no les doy herramientas para poderles exigir algo dentro de los trabajos. Yo veo trabajos muy buenos, pero excelentes. Así como también veo trabajos que desafortunadamente dan pena. Son un honor. Discúlpenme la palabra. Son honor a la chambonería. A hacer las cosas por salir del paso. Muchachos, pónganse las pilas. Con respecto al foro, ya saben. En grupo de 1. Y el trabajo lo van a hacer con norma JAPA. Trabajo que no me venga con norma JAPA, de una vez le bajo el 10%. Para empezar. Ya el próximo trabajo, o sea, la actividad 5. Ya le voy a bajar el 30% y así sucesivamente. Entonces, muchachos, pónganse las pilas con eso. Ahora vámonos a la parte chévere del cuento. Muy bien. A la parte chévere del cuento. Hubo unos trabajos excelentes. Unos trabajos enmarcables. Unos trabajos que de verdad me dio gusto calificarlos. Calificarlos. Sí. No hay ninguno pendiente por ingreso. Debe de ingreso a todos. Buenas noches, profe. Con Lady. Es que hay varios que dicen que no han podido ingresar. ¿Por qué? Que no, que les aparece y cómo ven esto. Y no sé por qué. Un momento. Voy a revisar. En el grupo. Eso es lo que voy a mirar. Gracias. Que abran Teams. La aplicación Teams. Microsoft Teams. O sea, nada más dándole el clic al link. Pueden ingresar tranquilamente desde la página web. O desde el celular pueden descargar la aplicación Microsoft Teams. Y ahora. Qué pena, profe. Buenas noches. Lo que pasa es que eso a veces pasa cuando la aplicación está desactualizada. Entonces también es importante que tengan en cuenta eso. Ok. Por favor, colóquenlo en el grupo. Son tan amables que los que tienen, los que están ingresando por medio del celular. Por medio del celular que actualicen las aplicaciones. A ver. Lo voy a decir. Hubo un grupo que tuvo problemas para subir los foros. ¿Verdad? Luego se mejoró. O sea, se hizo la corrección. Voy a hacerlo a voz cópulica. Porque fue un problema general. Hubo un problema con la. Con. Eh. Con el aporte suyo en los foros. En algún grupo. No me acuerdo si fue el 73 o 74. ¿Qué pasó con ese foro? Se hizo la corrección. Luego cambié. Se actualizó la cosa. En fin. Se arregló. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes le dan. Hasta que no le den a aceptar. Y vean que sube. No se preocupen por eso. Ok. Intentaron muchas veces y no subió. Entonces. Me da mucha pena. Pero entonces ya yo no puedo hacerlo. Puntualmente. Si ustedes. Ahora. ¿Cuántas veces? Cuando yo les dije a ustedes. ¿Cuándo les puse yo a ustedes el mensaje ese? Momento, Ani. ¿Cuándo les puse yo a ustedes ese mensaje? Hace rato. Si no lo hicieron, pues. No puedo hacer nada. Ani, dímelo. Profesor. Ani. Le di la palabra a Ani que tiene la mano levantada. Hola, profe. Buenas noches. El profe. Disculpe. Los compañeros dicen que actualizaron la aplicación y que la explicaron, pero no los deja ingresar. ¿Será que no gusta la aplicación de ellos? Bueno, ahora sí. ¿Quién tenía por ahí la mano levantada? Dieguito, cuéntame. Sí, profe. Yo era el que le escribía referente a lo del foro. Esa noche, inclusive el último día que hubo plazo. Yo le escribí de nuevo y estoy como hasta las 11 de la noche intentando y no subió. No sé por qué. Nosotros teníamos. Tenía que darle. Aceptar. Ah, acuerdo. Estaba seguro en modo. Otra cosa, muchachos. Cuando a ustedes no les funcione Google Chrome como navegador, utilicen Mozilla. No les funciona Mozilla. Utilicen Microsoft Explorer. Utilicen otro navegador. No es que el más recomendable es Chrome, pero a veces se congestiona por medio de Chrome y entonces utilizamos otro navegador. Y ahora navegadores hay hasta para echar para el cielo. Bueno, sí, sé que no, no hay problema por eso. Bueno. Eh. OK, esto por un lado, por otro lado, yo no quiero. A ver, no quiero más. A ver, si pasó eso Yo les digo una cosa Diego Que me da mucha pena contigo Y con todas las personas que tienen el mismo Problema, que es que el último día Yo lo llamé, a mí el último día no me llame Porque si yo el último día Les hubiese dicho Eso, vaya y pase Pero yo a ustedes les dije eso hace rato O sea, tenemos un tiempo En el cual ustedes pueden hacer su trabajo Probar que ustedes Están haciendo las cosas Y tienen algún inconveniente Cuatro, tres, dos, cinco días antes Yo puedo tomar algún tipo de medida O inclusive aplazar un poquito La actividad porque yo sé lo que les estuvo pasando Pero creo que Fue a tiempo Bien Yo no voy ahora, aquí esto no es A ver, yo no voy a hacer aquí consultorio Jurídico de eso Ni consultorio psicológico Acerca de todo esto, es más Sencillo, ahí veremos Qué cosa Podemos hacer Con ese Precisamente con ese foro El foro número tres De la ficha de Ani Perfecto ¿Es la ficha de Ani o la ficha de Leidy? Ani es la tuya Es la ficha de Leidy Ok Entonces Yo miro a ver Qué pasó Y eso Lo miraremos Leidy me comentará Me recordará Que debemos hacer eso Eso se debe hacer Antes de que se acabe el mes de septiembre Ya Como del primero de octubre Y nadie me dé Un recuerdito de eso Sencillamente No lo conozco Ya Yo veré Qué medidas puedo tomar Con respecto a eso Pero Pero no quiere decir Que les voy a abrir El foro otra vez No Y le digo Y los digo una vez ¿Por qué? Porque yo avisé Anteriormente Hombre ya Listo Ya está Bien Y muchas personas Inclusive Inclusive Espérate Que aquí está Viviana Que tampoco puede ingresar Que es lo que pasa Vamos a hacer lo siguiente Eh Pero ven acá Todos tienen el Copiado Ok Vamos a hacer lo siguiente Voy a A enviarlo desde acá De pronto Hoy mejor dicho Hoy todo ha estado A ver lo que tengo Que tienen Viviana Y muchos que están Mandando esa foto Donde salen los cuatro personajes Y que se queda pensando Y eso es problema de red La otra opción Que puede ser Que tenga el computador Cargado de cookies Viviana Mira que dice el profe Que lo que tú tienes Es como un problema De red De pronto es que el internet O está el internet malo O Lo que O también puede pasar Pues son varias No crean que eso no es Eso es Eso expande Cada día Aquí Eh Buenas noches Miren Antes de ustedes Empezar Cada tres días Cada cuatro días Como ustedes están trabajando Juan Carlos La misma historia Miren muchachos Como ustedes están trabajando Las plataformas virtuales Las plataformas virtuales En general Y En general Eh Almacenan mucho Mucho cookie Mucha Mucho Archivo temporal Eso pone lento Las conexiones de internet Recomendación Cada tres días Corran Un programa SeaCleaner O Borren el historial Del navegador A ver Yo les voy a agradecer Una cosa No quiero Que lo Tomen Como Que hoy Estoy de mal genio Ni mucho menos No Nada de eso Ya Pero les voy a agradecer Que hoy No me pregunten Ni me pidan Que El trabajo Se me quedó pendiente Si lo puedo subir Que nada Que el foro Nada Hoy no En fin Porque quiero empezar la clase Y no he podido Empezamos Lady ¿Vas a decir algo? Voy a colocar Voy a colocar aquí En el chat De pronto El programa Que pueden tener Todos ustedes Este programa Lo descargan Hay uno Que es una Versión Doméstica Que es gratis Ustedes Eso les limpio Ustedes los cookies Y les colocan Más rápido Eso cuando se quedan Pensando tantas aplicaciones Ahora Si tienen abierto Internet Netflix ¿Qué te puedo decir? Facebook Instagram Y todo en el computador Y el pobrecito Lo van a Lo van a colocar Ahora Para ingresar a clase Ya la cosa es diferente Ahora Las conexiones De verdad A nivel nacional Están pésimas Por lo menos Aquí La conexión He estado Chao yo creo que ustedes me da la impresión que ustedes estaban esperando que yo el fin de semana les abriera un placito más verdad, díganme la verdad díganme la verdad es más, háganme reír con ese comentario ok o sea, yo quiero yo quiero que me digan algo a ver, Esperanza a ver, alguien, inclusive pueden utilizar el micrófono, no hay problema que vaina tan rara a ver voy a colocar un mensaje en los grupos de WhatsApp ¿qué es? ¿qué es? Ahí le estoy dando un mensaje en los dos grupos de lo que deben hacer ¿Dónde está el 73? ¿Cómo que no tienen problema? Beatriz todavía está en esa Bueno Está por el celular Entonces ya el problema Ok Bueno, ya no nos vamos a pasar la clase ya hablando sobre el tema Ya el que no ingresó pues ya ni modo Leili, vas a decir algo que tienes la mano levantada hace media hora te va a acalambrar No, profe pues es que es por eso pero pues igual ya les dije que cualquier cosa pues la clase queda grabada y algo porque pues no conectan o sea, ya no sé qué más decirles A ver vuelvo y repito ahí está ahí está lo que yo digo ¿Vieron por qué? A veces a mí no es que me moleste con ustedes ni mucho menos sino que yo sencillamente les digo a ustedes una cosa y enseguida viva la terquedad le voy a poner el grupo a ver ya hoy no quiero ninguna pregunta sobre la estrella de evidencia de ninguna índole el que quiera el que tiene problemas con eso mañana si fuera lo del foro o alguna cosa me llaman lo que sea me mandan un correo ok hoy no quiero saber hoy no quiero saber absolutamente nada es más voy a empezar de una vez a hablar sobre la actividad número 4 y les digo una vez vamos a arrancar bueno hoy vamos a hablar así bueno ok listo en estos momentos les voy a comentar acá y vamos a empezar a hablar de la actividad número 4 hablamos para el tecnólogo de gestión de mercado actividad número 4 que tiene por nombre establecer la oferta y la demanda a través del sistema de información de mercado como así y qué quiere qué quiere decir con eso o sea qué qué quiere decir vamos a establecer la demanda y la oferta de nuestro producto teniendo en cuenta o a través de un de un medio llamado sistema de información de mercado o sistema de información de marketing qué es eso un sistema de información de mercado sencillamente son datos almacenados o información almacenada que nosotros tenemos acceso que es este amiguito que tenemos acá está el puntero del cosito este aquí está este amiguito que está por acá espera te voy a quitar el whatsapp de aquí del computador porque de verdad me van a enloquecer que si no funciona no me jodan entonces la oferta y la demanda a través del sistema de información de mercado en el sistema de información de mercado nosotros ahí está consignada la información que nosotros tenemos sobre x o y mercado o x o y segmento de mercado acuérdense ustedes que la actividad anterior fue sobre segmentación de mercado ya tenemos el segmento de mercado identificado ahora anteriormente que nos tocaba hacer investigar investigar e investigar y de todas las investigaciones de todas las investigaciones habida y por haber que ocurría que salía salía que algún tipo de dato nuevo o algún tipo de dato puntual pero hay unos datos que son estándar que se encuentran aquí en estos sistemas de información de mercado que alimenta estos sistemas de información de mercado las investigaciones de mercado que se hacen constantemente o lo que se conoce también como inteligencia de mercado porque donde a ver yo les hago una pregunta en cualquier gestión de mercadeo donde es más importante hacer una investigación de mercado antes durante o después los escucho pues obviamente antes para saber qué tan exitoso o qué tan viable puede ser la entrada de cierto producto a cierto tipo de mercado o sea es más viable que sea con la investigación antes pero pues obviamente que la investigación de mercado sea como muy flexible a la hora de la ejecución para que pues obviamente en el camino se puedan realizar cambios pienso yo o opino yo creería yo muy bien ¿quién más tiene alguna otra cosa que decir? yo creo que durante antes y durante porque durante como el mercado es tan cambiante o muy variable en muchos aspectos pues digamos por lo menos en este momento que fue la pandemia pues tocó cambiar de todo entonces es durante ¿no? porque tú vienes con un proceso mucho antes y de un momento a otro corra y mire cómo hace entonces durante también considero que es muy importante por ahí Sebastián dice que antes Lady dice que antes y durante Adriana ¿a cómo puedo hablar? ¿cómo así ya? ya ya estaba hablando estoy de acuerdo con mis compañeros que es antes y durante porque antes debes tener una base para iniciar el iniciar qué bases tiene el mercado y durante para estar afrontando los diferentes cambios y transformaciones que tiene el mercado y ser competitivo y que el producto o servicio no no vaya a dejar de cumplir con las normas o con las necesidades de los nuevos mercados que se están o las nuevas tendencias que tiene el mercado muy bien antes de seguir vamos a darle un aplauso a Beatriz que al fin pudo ingresar ok en fin Lina se fue que le vea bien entonces seguimos acá ¿qué viene con esto? a ver ¿quién más tiene algo que decir? doña Betty ¿quiénes vive los que viven en Bogotá? yo vivo en Bogotá profe ok los que viven en Bogotá no sé si han si han probado ahora salió una nueva hamburguesa allá en Bogotá y que es la COVID no nunca la he escuchado toca probarla ¿en dónde? aquí me mandaron la foto donde es la vaina ahorita les mando la foto en el grupo para que vayan y la prueben que tiene huevo bueno en fin entonces resultado de la historia ¿qué ocurre con todo esto? antes debe hacerse ¿por qué? o sea ¿para dónde vamos? durante ¿cómo vamos? y después ¿creen ustedes que no es necesario? claro que si es necesario al contrario por ejemplo nosotros vamos a hacer supongamos vamos a hacer el evento Amor y Amistad hacemos un pequeño un pequeño sondeo una investigación rapidita de cuáles son los productos que se van a vender o que más están de moda ahora para el Amor y Amistad aunque nosotros creamos que siempre el Amor y Amistad miren cuando yo era joven y bello o sea cuando tenía 20 años por ahí que yo tenía la señora que tenía las novias y todo eso bueno el Día de Amor y Amistad que regalaba a una novia las flores chocolate ¿sí miente? a alguna le gustaban los peluches sí serenata me ponía a cantar y todo todas esas cosas ahora el Amor y Amistad fue el sábado no sé creo que sí permítame un minuto y el Amor fue el sábado fue el sábado le Gracias. 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 ¿Por qué está llorando? Don Simba. ¿Por qué está llorando? ¿Por qué está llorando? ¿Por qué está llorando? ¡Gracias! 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 ¿Y qué? ¡Gracias! No he escuchado nada. No he escuchado nada de grata. No he escuchado nada. 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 Y bueno, lo que les estaba comentando, cuando yo era joven y bello, cuando yo era joven y bello, yo de pronto uno regalaba que la serenata, que no sé qué. Yo me imagino, a ver, no sé con quién tomar el ejemplo, las que están más o menos entre 18 y 21, 22 años. Yo creo que alguien les lleva una serenata y ustedes le echan un balde de agua fría por la tendencia que hay hoy en día con los jóvenes, con la juventud de hoy en día. ¿Ya no? ¿Se durmieron? Creo que no, instructor. Ah, ya. Bien. A ver, yo les pregunto, ¿quién tiene aquí más o menos entre ese rango de edad de los que acabo de comentar? Yo, profe, tengo 22. Ani. ¿Ani tiene 22? Señor. Enseguida es mayor. Bueno. No, pero que, Ani, tú eres casada, ¿no? ¿Quién se soltera? No, señor. ¿Tú? Con pareja, pero no casada. Ah, bueno. Listo, whatever. ¿Qué pasa si llega tu marido ahora el día de amor y amistad con una serenata y cantando el hombre mamá piedra? ¿Qué puede ocurrir? No, serenata no, ya no. Ah, me lo llevan de la, me lo echan de la casa al pobre hombre. En mis tiempos uno da una serenata y guau, ponían cara así de borrego de bollado. Bien, todas esas cosas, todas esas cosas, después que usted hace el evento, ya usted va cambiando y de pronto van cambiando las, eh, las tendencias para un próximo evento. Por ejemplo, por ejemplo, algo tan sencillo como esto. Aquí en Barranquilla, eh, los que conocen Barranquilla y los que han tenido la oportunidad de venir a un carnaval, en los carnavales normalmente uno se echaba maicena, ¿sí? Si no era maicena, había una cosita que llamaban polvito de carnaval, o sea, un talco que te echan, te irrita y toda la cosa, pero por andar con la recocha tú te lo, te lo untas, te lo echas, te lo echas, te lo echamos a la gente. ¿Qué pasó hace unos años, cuando de un momento a otro empezó a llegar la espuma? Es decir, malo, esto ya la están prohibiendo. De un momento a otro cambió de la maicena, la popular maicena, a la espuma. ¿De dónde salen todos esos cambios y por qué hay cambios de un evento a otro? Por la sencilla razón de que se realiza una investigación posterior al evento. Esa investigación, antes, durante y después, se conoce también como inteligencia de mercado. ¿Sí? Ustedes han escuchado el término inteligencia militar. Sí, que están, investigan, el tipo se hace pasar de el policía, se disfraza o se hace pasar por no sé qué cosa, o el tipo que está con el periódico así en el centro comercial mirando, eso. No es otra cosa que el seguimiento a la investigación de mercado. El seguimiento a la investigación de mercado antes, durante y después, un evento o una actividad de mercadeo. Eso, normalmente, normalmente, alimenta los sistemas de información de mercado. Y a mí, ¿por qué me, qué es lo que me ayudan estos, esos comportamientos de compra, esas necesidades, o ese, sí, ese comportamiento del consumidor? ¿Qué es lo que me ayuda, qué es lo que me ayuda a establecer? La demanda del mercado y la oferta que le voy a hacer para contrarrestar esa demanda. Este cuento de la demanda y la oferta, este cuento de la demanda y la oferta, la demanda y la oferta son dos variables básicas del mercadeo. Lo mismo que es la percepción, lo mismo que es el mercado, lo mismo que es el producto. Sí. Todo eso son variables básicas del mercadeo. Eso hace parte esencial del mercadeo. Porque es que si nosotros no conocemos la demanda, no sabemos qué vamos a ofrecer. Como dice la canción. Hay que darle. Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que siempre estar preguntando. Mamá, ¿qué será lo que quiere el cliente? Para nosotros enseguida ofrecer lo que el cliente quiere. Es una analogía muy, 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 muy coloquial, pero, pero es muy, es muy, digámoslo así, útil en este caso. Ustedes han escuchado que la gente, ustedes han escuchado o conocen personas que son tercas. No se asusten, soy yo sin gafas. A ver, los escucho. ¿Quién tiene familiares o amigos tercos? Pero es mi abuela. Ah. Yo. Es quien, a ver. Tercos. Vamos a un terco chismoso. Imagínense. Ahora vámonos a un terco chismoso y morboso. Morboso no quiere decir que ande viendo cosas, no. Morboso es que esté buscando la maldad en todas partes. Que tú le digas, por ejemplo, no, Claudia Páez se ganó la lotería. O el hijo de Claudia Páez es bonito. Pero que digan, por ejemplo, con todo respeto, ¿estás Lady Bautista? ¿Estás por ahí? Se durmió. ¿Estás por ahí? Eh, Alejandra Soto, está por ahí. Que digan, con todo respeto, no es sencillamente porque veo tu nombre ahí, voy a colocarlo. Voy a poner a Lady Bautista. Que diga a Lady Bautista. No. Imagínate que a Lady Bautista la encontraron con otro señor que no era el esposo. Sí, es morboso, chismoso y terco. ¿Por qué? ¿Qué es la característica de esas personas? Que escuchan lo que quieren escuchar. Y ese es el peor error que usted puede tener cuando hace una investigación de mercado. Ahora, el cliente, oígalo bien, compra lo que quiere que le ofrezca. Vámonos a las necesidades básicas del ser humano. Una de las necesidades básicas del ser humano, la cual es sencillamente el hambre. Si tiene hambre, va a un restaurante. Usted va a un restaurante X porque sabe, por ejemplo, ¿dónde está el sabor de Camilo? ¿No vinieron? ¿Qué? ¿Quién dijo yo? Jenny, es que se escucha muy bajito, profe. Ah, pero suba el volumen. Espérate, pa' ver, vamos a ver si es que tengo el volumen bajito. Configuración del celular. ¿Esclaro mi celular que está dañado? Me parece a mí. Todos me escuchan bien. Yo cuando empiezo la charla, hago pruebas de sonido. Todos me escuchan bien. Muy bajitico. Sí, señor, yo lo escucho bien. Sí. Yo escucho bien, profe. Hay un sonido, hay un icono de sonido. Le dan clic ahí y le dan en altavoz porque es que si le dan el dispositivo, se escucha que hubiera una llamada. Ok. Perfecto. Entonces, sí, puedes crear la necesidad, pero en realidad el cliente, aunque usted no lo crea, el cliente, uno va a Dollar City que necesita algo y uno va al Dollar City y se antoja. Sí, puede ser. Eso es otra cosa. Cuando estemos hablando de merchandising, estamos, pero estamos hablando de la simple demanda y oferta. A ver qué quiere la persona cuando va a un restaurante. Por ejemplo, yo voy al sabor de Camilo. Y últimamente Camilo está como desabrido y lleva el sabor de Camilo. ¿Y por qué? Porque es que a mí me gusta la salchipapa de pollo que venden allá. Yo voy con la idea de la salchipapa de pollo. Es más, yo manifiesto que quiero, o sea, la pido. Hey, quiero una salchipapa de pollo. ¿Qué pasa si allá me salen? Ya no vendemos eso. El cliente por lo general coge, se parece bajo. Porque el cliente quiere que le den lo que él quiere recibir. Venga. ¿Quién está por ahí? ¿Quién está hablando por ahí? Su lady. Ay, perdón, perdón. Perdónala, Dios mío. Bueno, entonces, seguimos acá. Si vas a Dollar City y todo eso te antoja, perfecto, claro. Pero eso ya es del merchandising. O sea, ya eso es otra gestión de mercadeo. Estamos sencillamente cuando estamos en la demanda y la oferta. En español, ¿qué debemos nosotros buscar en un mercado para satisfacer las necesidades? Debemos tener en cuenta nuestra gran amiga, la demanda. Entonces, hablemos del foro y vamos a hablar de las dos preguntas que van a responder. La primera, ¿cuáles son los factores que influyen en el juego de la demanda y la oferta para el caso específico del producto o servicio comercializar en el marco de su proyecto formativo? ¿Cuál es el producto suyo? Usted debe nombrarlo. No las fichas. Si pone la ficha técnica, se lo aplaudo. La descripción pequeña del producto. Por ejemplo, mis productos son las arepas de quinoa, que no sé qué. Ahí está Doña Betty. Por ahí le puse una... Ah, Beatriz se fue. Se fue para Dollar City. Entonces, supongamos, supongamos que el producto es las cajas de regalo, las de Lady, por ejemplo. Y si me pone la fotito, bien, perfecto. Recuérdenme nada más cuál es el producto y cuáles son los factores que influyen en el juego de la demanda y la oferta. Ahora se los voy a decir. Les voy a comentar y en qué influyen o cómo se comportan dependiendo el mercado al cual usted esté o el segmento de mercado al cual usted va a o pretende venderle ese producto. La segunda es identifique las alternativas favorables en el juego de la demanda y la oferta aplicando en su proyecto formativo respecto al producto o servicio comercializado. Es decir, aquí tiene que ver usted qué le favorece o qué le afecta la demanda de su producto en el mercado que usted escogió. Por ejemplo, me imagino con esta Lady, Lady Botista. Tú estás ahí o sencillamente pusiste la cuestión y te fuiste para otro lado. No, 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 no. ¿Alguien del grupo de Lady? Hola. ¿Se durmieron? Hola. Hola, profe. Hola, Lina. Bien, ¿cuál es el producto? ¿Ustedes son las cajitas esas de regalo o no es? Sí, señor. Señorito. A ver, pregunta. En esta época, damos una amistad, ¿qué les afecta o qué les beneficia la demanda por su producto? Bueno, nos beneficia en que obviamente vamos a tener más requerimientos del producto que nosotros ofrecemos y de los servicios que ofrecemos, ¿no? Precisamente por la época en la que estamos. Entonces vamos a tener más, pues, requerimientos o demanda. ¿En qué nos puede afectar? Pues, se me ocurre precisamente en que como vamos a aumentar esos requerimientos, pues, vamos a necesitar ser más ágiles en temas de entregas, en que si contemos con los insumos... Ya, cálmense que la va a embarrar. Ok. Cálmense que la embarran. A ver, ¿qué les afecta? Que en la época de amor y amistad, o sea, ¿qué cambio hay? Que en la época de amor y amistad aumentan las cantidades demandadas del producto, cajita de regalo para... cajita de regalo o alguna cosa así. Listo. Eso es lo que deben colocar aquí, en unos términos técnicos y con fundamento, lo que ustedes me tienen que decir. Profe, buenas noches. ¿Qué quiere decir en la época de amor y amistad que han dicho buenas noches? Yo, María Victoria, profe, ¿cómo estás? Hola, María Victoria. Pregunta, ¿cómo le ha ido? Bien, profe. Profe, ¿y ejemplo en la empresa de nosotros en qué nos podría afectar? Una ayudita ahí. Una ayudita. Ok. La empresa de ustedes es la de la internet, ¿verdad? Sí, señor. Ok. ¿La pandemia les ayudó o los perjudicó? No, nos ayudó mucho mejor. Ah, bueno. No digo nada. Y antes, ahorita, pues, ¿cómo se acumen? Pues, nos ha ayudado bastante porque, claro, quitó el convenio de televisión y hay un campo para poder abrir un comercio ahí, otro producto, que es televisión. También, ¿se le puede agregar ahí a la gente? No sé. Pero entonces, basado al proyecto de ahorita que hay que hacer, ¿cómo lo miraríamos ahí, profe? Ah, yo no te puedo decir más nada. Y te hago el trabajo, ¿qué? Ya te dije. Ah, esto es un ejemplo, un ejemplo para guiarnos, no sé así. No, ya. En la época de pandemia, ¿qué pasó? No, el producto te, te benefició. Ahora, por ejemplo, por ejemplo, cuando están las épocas de lluvia, cuando están las épocas de inviernos fuertes, es difícil que ustedes trabajen. ¿Por qué? Porque ustedes pueden vender, pero no pueden instalar. ¿Cierto? Fácilmente. Entonces, ahí les afecta la demanda porque la gente dice, no, no, ¿por qué pasa la lluvia? O alguna cosa, salvo el que tenga mucha urgencia. Sí. ¿Ok? Entonces, todas esas cosas. Bien. Ahorita les digo por qué. Todo eso influye a eso, también. Exactamente. Eso lo tienen ustedes que colocar acá. Ahora, ¿qué influye en el juego de la demanda? Están los factores, o sea, los factores de la demanda y la oferta. Bien. Vamos a hablar qué es la demanda. La demanda es la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos en diferentes precios del mercado por un consumidor. En español, hay una ley de la demanda que se llama, que dice lo siguiente. Mientras mayor es el precio, disminuyen las cantidades demandadas, si se dan cuenta. Estoy corrigiendo eso precisamente, pero estoy demorado. Entonces, resultado de la historia, usted aquí, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando vendemos el producto a 8 pesos, vendemos 2 unidades de lo que sea. Pero si bajamos el precio a 2 pesos, ya vendemos 10 unidades, como lo indica la curva de la demanda. Sí, la demanda tiene diferentes comportamientos. Esto no es tan mecánico ni tan rígido como se ve ahí. Y más adelante les voy a decir por qué. Porque la demanda tiene una particularidad que se llama la elasticidad. A diferencia de la oferta que nosotros, mientras más cantidades tenemos para ofrecer, mayor es el precio. ¿Por qué? Porque nosotros queremos sacarle lo que más se pueda al producto. Sí, ahora nosotros tenemos 8 unidades, las vamos a vender, perdón, 8 o 9 unidades las vamos a vender a 8 pesos. Cuando ya nos quedan 5, las ofrecemos a 2 pesos ya para salir de allá rapidito. ¿Por qué? Porque ya tenemos que evolucionar, tenemos que recuperar, tenemos que ganar dinero. ¿Sí? La cantidad de productos y servicios para que estén disponibles para ser consumidos o para ser adquiridos por el consumidor. En el punto donde se encuentran estas dos señoritas, se conoce como punto de equilibrio económico. Y les voy a decir por qué. Porque ustedes han escuchado, imagino, el punto de equilibrio financiero donde la utilidad. Cuando la utilidad es igual a cero. Eso es lo que ustedes han visto con algún momento los que hayan estudiado computador. Por ejemplo, nosotros encontramos que el punto de equilibrio es lo mismo que la utilidad igual a cero. Es decir, donde nosotros ni perdemos ni ganamos. También en el punto de equilibrio económico podemos decir que es el punto, o sea, el precio. Y la cantidad en el que el producto va a tener las mismas cantidades demandadas, o sea, el precio en el cual se va a ofrecer el producto y va a ser la misma demanda, la misma cantidad demandada u ofrecida en un mercado. Es decir, a medida de que el precio va aumentando, las cantidades demandadas van disminuyendo a medida y viceversa. ¿Qué ocurre cuando nosotros aumentamos el precio? Nosotros ofrecemos mayor cantidad de producto, pero cuando el producto aumenta de precio, el mercado nos pide menos cantidad de producto. Ustedes cuando se dieron cuenta el día sin IVA o el COVID Day, ¿qué ocurrió? El día sin IVA, el día sin IVA, automáticamente todos los productos tenían un descuento del 20 por ciento. Cuando a un parroquiano colombiano le dicen que existe esa gracia que ustedes ven ahí en el tablerito, ¿qué ocurre? Eso le dice como quien dice, compre que usted no se va a contagiar de COVID. Arrancó todo el mundo esto. Aquí en Marranquilla esto fue una locura. Los almacenes hasta los teques, la gente con televisor en una moto. Esto fue un show. Salió el tipo hablando y grabando un video que si se va a esmigas a esta vaina que se esmague. Que locura total, porque sencillamente estaban dando el 20, el triste 20 por ciento de descuento en televisores. Sí, había cosas tan buenas. Televisores de millón trescientos, costaban ya un millón. Bien, ¿qué pasa con eso? Automáticamente aquí no hay punto de equilibrio. ¿Qué hacen los almacenes o qué hacen las tiendas? Toman un inventario que va a ser utilizado para esto, pero tienen otro inventario más grande o un inventario por acá en bodeguita que no va a tener. Para por ningún motivo ese descuento. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo? Si yo, por ejemplo, voy a ahorrar todo este checherero. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, compro mil camisetas a un precio de 20 mil pesos? ¿Cuánto fue mi inversión aquí? ¿Cuánto fue mi inversión aquí? Fue de 20 millones de pesos. ¿A cómo voy a venderlo el producto? Supongamos, vamos a venderlo a 40 mil pesos. ¿Cuánto, cuánto es el precio del producto? 40 mil pesos. ¿Cuántas unidades estoy ofreciendo? Esta es oferta, supongamos, aquí están los 40 mil pesos. Y yo voy a ofrecer las mil unidades de producto. Resulta que a 40 mil pesos. A 40 mil pesos. De pronto, a mí nada más me vas a comprar. Digamos que aquí hay 20 camisetas. No me deja, por la aplicación no me deja. ¿Sí? Digamos que aquí son 200 camisetas. Supongamos que yo vendí las 200 camisetas a 40 mil pesos. Y esto viene siendo una recuperación de la inversión. ¿De cuánto? De 8 millones de pesos. Es decir, menos 20 que tengo acá. Tengo que recuperar ahora 12 millones de pesos. Entonces, bajamos el precio de venta. Ya lo vamos a bajar a 40. Lo vamos a bajar a 35. Ya yo no tengo mil camisetas. Sino que tengo. 800 camisetas. Pero a este precio. No me van a comprar. Supongamos que esté por aquí. Sino que me van a comprar unas 400 camisetas. ¿Sí? No, ni siquiera 400. Me fui muy lejos. 300 camisetas. 300 camisetas por 35 mil pesos. ¿Cuánto viene siendo? 10 millones 500 mil pesos. A 12 millones. Entonces, ¿ya cuánto tengo recuperado? O sea, ¿cuánto me falta para recuperar la inversión? 150 mil pesos. 150 mil pesos, ¿verdad? Perdón, millón 500 mil pesos. Bajemos más el precio. Y dejémoslo acá. Dejémoslo aquí a 30 mil pesos. Y a 30 mil pesos. Entonces, ya sube un poquito. Ya sube un poquito. Y ya no tenemos. O sea, ya me van a comprar 500 camisetas. Pero ya no voy a vender. No tengo 500 camisetas. ¿Por qué? Porque ya vendí cuántas. 500. Ah, perdón. Me compro las 500 camisetas. Y las vendo a 30 mil pesos. Es decir. Ya de aquí en adelante. Lo que yo haga. Después que yo venda. Cierto número de camisetas. Es decir. Después que yo venda 50 camisetas. Ya todo lo que yo venda. Es para mí. Yo no tengo que pagar nada aquí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya nosotros llegamos. Al costo del producto. Que fueron 20 mil pesos. Entonces, aquí lo más probable. Es que me va a decir. Que en 20 mil pesos. Si me van a comprar. Todas las mil camisetas. ¿Por qué? Porque sencillamente. Este es mi punto de equilibrio. En este punto de equilibrio. Yo ni gano. La utilidad mía. Es igual a cero. Sí. A medida que va bajando. El precio de venta. Van aumentando. Las cantidades. Hasta llegar al tope. Que yo necesito. Sí. Me hago entender. Esa es la idea. Del punto de equilibrio. Hasta ahí. Alguna duda. Pregunta o aclaración. Jóvenes. Profesor. Es decir. El punto de equilibrio. Entonces. Es también donde uno logra recuperar. Ahí sería también el punto de equilibrio. Sí. No te entendí. ¿Me escucha, profe? Ahora sí. Que. Entonces. Es decir también que el punto de equilibrio es donde logro recuperar la inversión. Prácticamente. Hércules. Ya. Listo. Básicamente. Exactamente. En el punto de equilibrio es cuando usted ya. A ver. Cuando usted dice. Estoy en punto de equilibrio. Es que quiere decir. Ni usted ha ganado un peso. Pero no le debe a nadie. Yo creo que ese punto de equilibrio. Bueno. Digamos que algún día se utiliza. Ok. Listo, profe. Gracias. Otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Yo, profe. ¿Quién digo yo? Victoria. Yo, Victoria, pregunta. Profesor, yo hago una pregunta. Digamos que la empresa. En el momento, digamos. El producto que invirtió, digamos. De dos millones de pesos. Un ejemplo, ¿sí? Correcto. Entonces, el punto de equilibrio sería. Recuperar lo que. Lo que la empresa. Invirtió, ¿cierto? Pero entonces, como. Todo es un proceso, digamos. Lo recupera. En uno o dos meses, ¿sí? Un ejemplo, ¿cierto? Ahí es. Ahí es donde está el punto de equilibrio. Que ha recuperado todo lo que ha invertido. Y ya lo que ahí sigue es la ganancia. Bien. Lo que pasa es que ustedes manejan proyectos. Ajá. O sea, ustedes manejan. Son proyectos. Sí. Y más que todo en servicios. Ocurre lo siguiente. En servicios. Ustedes deben tener costeo. De todo el personal. De lo que es. El material que utilizan. Etcétera, etcétera. Ahí. Hasta ahí. El costo. Que eso lo vamos a ver en la actividad número. ¿Qué? Siete, ocho por allá. Si Dios quiere. ¿Qué pasa? Usted hace la tabla de costos. Y dice. Bueno. Este proyecto. El costo de este proyecto. Son por decir algo. Diez millones de pesos. Para yo llegar a los diez millones de pesos. ¿Cuántas unidades de productos tengo que vender? Supongamos. Mil unidades de productos. Ajá. Por ejemplo. O quinientas unidades de productos. Bien. Ahí está la meta de venta. Es decir. El punto de equilibrio suyo son. Cincuenta unidades de productos. Cincuenta servicios que usted tiene que contratar. Chao. Si no contrata los cincuenta. Estás en perdida. Ok. O sea. Todo parte del costo. Yo lo coloqué en el ejemplo de las camisetas. Porque es un ejemplo muy sencillo. Ya. Que nosotros compramos. A veces compramos alguna mercancía. Empezamos a vender. Y entonces. Pero dice. Pero ¿cuándo esta mercancía es mía? No. Esa mercancía es suya. Cuando usted. Basa el punto de equilibrio. Ya usted tiene el punto de equilibrio. Ya usted le pagó. Al señor de las camisetas. Bueno. Haga fiesta. Por eso que ustedes ven a veces. Que lo hacen las tiendas. De las grandes superficies. Por ejemplo. Ustedes ven que las grandes superficies. A veces. Y las chicas. No hay una puerta. No hay nada. Ok. ¿Qué pasa? Que las. Las diferentes. Tiendas. O supermercados. A veces hacen unas promociones. Que uno dice. Esto es tan barato. No es que esté barato. No es que el costo del producto haya bajado. Sino que. Sencillamente. Tienen ya. Pasaron el costo. El punto de equilibrio. Y. Necesitan. Flujo de caja. Ustedes han visto. Por ejemplo. Bueno. El día siguiente. Fue otra cosa. Pero. ¿Cuántas veces? Por ejemplo. En. Enero. O febrero. Cuando hacen. Miren. Anteriormente. Lo hacían. Ya. Las empresas. De. De. Tecnología. Ya. Que es lo que están haciendo. O sea. Están. Como decir. Reinventando muchas cosas. Por ejemplo. Antes uno iba a comprar un computador. Un computador. Con. Salía. Windows. Lo que sea. Y cambiaban el Windows. Los computadores los ponían en la mitad de precio. Y uno compraba el computador. El computador funcionaba perfecto. Era nuevo y toda la cosa. Pero era con el programa del año anterior. Lo que pasa es que ellos antes. Por. Por algún tipo de restricciones. Ellos no permitían. No permitían. Cambios de. De programas. Cuando ya el computador está en una tienda. Ahora sí lo hacen. ¿Qué pasaba? Usted no es que va. A comprar un computador a mitad de precio. Porque es que el computador. Ya bajó. O se devaluó. O lo que sea. No. Sencillamente que ya. La inversión que hicieron. Con todo ese lote. Ya fue recuperada. Ya se pagaron todas las cosas. Y todos felices. Todos contentos. Bien. Por acá hay una pregunta de Henry. No buscamos cuánto ganar. Estamos en cuánto lo logran. Jércoles. Espera un momentico Beatriz. Beatriz. Dame la pregunta. No buscamos cuánto ganar. Estamos en cuánto logramos. Entregar la cantidad necesaria. En nuestros productos. Que ofrecemos. Sí. Sí. También. La cantidad de juegos. Un papel importante. Pero vuelvo y te repito. O sea. Tú para llegar. Al cuánto necesitas. O a cubrir la inversión. Cuántas unidades necesitas vender. Sí. Ahora. Entre las unidades que necesitas vender. Tendrías que ver. El precio de venta. Que la va a utilizar. Que va a llegar. Sí. En productos de consumo masivo. El punto de equilibrio. Se obtiene. Entre comillas. Más rápido. ¿Por qué? Porque el flujo de caja. Y la rotación del producto. Es mucho más rápido. Que. Que otro tipo de producto. Beatriz. Por favor. Hérmela la pregunta. Beatriz Botero. Beatriz Botero. Se dormió. Al que ya te escribí. El punto de equilibrio puede tomar cuando todos los gastos correspondientes a la inversión. Sobre el producto que agarrea. Me explico. Voy a vender mil camisetas. Pero ya se lo llevó dos meses. También debo contar. Claro. Obviamente. Ahí hay varios factores. Que son el factor tiempo. El factor inversión. El factor precio. El factor mercado. El. 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 Muchas cosas. Muchas cosas. Espera. Un momentico. Voy a. Voy a. A silenciar. Que alguien tiene el micrófono. Con un sirilique. ¿Qué hay? Ok. Hay muchos factores que. Que. Hacen. Que nosotros. El. El punto de equilibrio. Lleguen un poquito más. Más rápido. Que otro. Que en otros productos. No pasa nada. Si. Ahora. Cuando son las empresas. Que trabajan sobre pedido. Por ejemplo. Vladimir. Vladimir. ¿Está ahí? ¿Se durmió? Buenas tardes. Buenas noches. Yo, Vladimir. Señor. Tú trabajas más que todo. Sobre pedido, ¿no? Sí, señor. Pago contra entrega. Catálogo. Y se envió. Perfecto. Trabaja sobre pedido. Entonces. ¿Cuál es el punto de equilibrio. Vladimir. Sencillo. El juego de cuarto. Costó hacerlo. Por decir algo. Tres millones de pesos. Lo vendió. En cinco millones de pesos. Ahí no hay punto de equilibrio. Ahí sencillamente. Hay una ganancia. Y chao pescado. Sí, señor. Así es. Exactamente. Pero. Cuando usted va. A recaudar. Ahora. Usted. ¿Cómo llega? ¿Cómo llega? Por ejemplo. Las empresas que trabajan. Sobre pedido. ¿Cómo llegan? O cómo juegan con la demanda y la oferta. Sencillo. Hay un análisis de la competencia. Y hay un análisis del mercado como tal. Si el mercado tiene. Poder adquisitivo. Puede vender un buen precio. Si la competencia. No se pisan los talones. Y todos calladitos. Ey. Aquí nos estamos ganando. Tres millones de barras. En cada. En cada juego de cuarto. Es bajar el precio. Ah, bueno. Nadie se pisa las mangueras. Todo el mundo. Se llama competencia perfecta. Y eso no existe. Bien. Pero resulta de que nosotros. Hay productos como tal. Hay productos como tal. Que pueden bajar o subir de precio. Y las cantidades demandadas. Se vuelven casi que constantes. Para eso existe un cálculo llamado. Elasticidad de la demanda. La elasticidad de la demanda. Nos puede arrojar tres resultados. Una demanda. Elástica. Inelástica. Y elástica unitaria. O perfectamente. Elástica. ¿Cómo se calcula eso? Tenemos que tener dos puntos de referencia. Un precio. Un precio uno. Por así decirlo. Miren. Que cae en la cantidad uno. Y un precio dos. Que va a ser. Menor. O mayor. Dependiendo el caso. Así nosotros aumentamos. Arrancamos de un precio. Supongamos que a 100 pesos. Se venden. 10 unidades. Pero a 120 pesos. Se venden. 9 unidades. Tenemos nosotros que medir. La elasticidad de la demanda. Esto en matemáticas. Simple y común y corriente. Se conoce como la pendiente. De la recta. Que nosotros tenemos acá. Es nosotros aquí estamos buscando. La elasticidad de esta demanda. Miren el cálculo. El cálculo. ¿Qué pasó? La fórmula. Obviamente. Está acá. Diferencia de cantidades. Sobre la cantidad inicial. Diferencia de precios. Sobre el precio. Inicial. Y acá. Arrancamos. Cantidad. Inicial. 10. Cantidad. Siguiente cantidad. 9. 10 menos 9. Sobre la cantidad inicial. Que es 10. Luego. Precio inicial. Que es 100. Menos. El precio final. Que es 120. Sobre el precio inicial. Que es 100. Tomamos en cuenta. Hacemos el cálculo. Y esto nos da 0. Con menos 0.5. Cuando nos da. 6 menos 0.5. Nos dio una demanda inelástica. Ahora. ¿Cómo sabemos nosotros. Que esta demanda. Es inelástica. Vamos acá. Vámonos a la aplicación. Propiamente de esta. De esta. Pues de esta fórmula. Es el mismo ejemplo. Y arrancamos acá. Como dije. Es perfectamente inelástica. Es paralela al eje donde está el precio. Es decir. El precio puede aumentar. Todo lo que quiera. Pero la demanda. Cuando es perfectamente inelástica. Las cantidades demandadas son constantes. ¿Qué ocurre aquí. Cuando las cantidades demandadas son constantes. Profe. ¿Qué pasa? ¿Puede repetir eso nuevamente? ¿Qué quiere que repita esto? Sí. Sí, señor. Play. Cuando. La primera situación es demanda. Perfectamente inelástica. Cuando el cálculo de la elasticidad. Nos da 0. Es un eje paralelo al eje donde se encuentra el precio de la demanda. Sí. Tengan cuidado con eso. Por ejemplo. ¿Qué producto existe aquí? Esto se da cuando el primero que todo. El producto es el dueño del mercado. Cuando hay un monopolio. Un monopolio. O cuando es. Por ejemplo. Empresas del tipo. Colgate. Que tienen un 90 por ciento del mercado. ¿Qué pasa? Suban o bajen la pasta dental. Nosotros nos seguimos lavando los dientes. Por ejemplo. El arroz en Barranquilla. O en la región Caribe. En la región Caribe. Almuerzo sin arroz. No es almuerzo. Si no. Pregúntenle a Gina y a Ani. Que son de acá. No sé quién más es de por acá. Pregúntenle ahí. Si son sabaneros. Peor todavía. En el desayuno. Almuerzo y comida. Entonces. ¿Qué pasa? Las cantidades obviamente. Permanecen constantes. No es que crezcan porque. No va a crecer. Ya el mercado no. No da para más. A menos que nos pongamos más gorditos. Pasamos a la demanda inelástica. Cuando la demanda en la elasticidad nos da mayor. Perdón. Menor que uno. Cuando nos da menor que uno. Tiene una leve inclinación. Hacia el eje donde están los. Precios. ¿Qué pasa aquí? De pronto. Cuando el producto. Tiene bienes sustitutos. Me voy a través al ejemplo del arroz. De pronto. El arroz sube mucho de precio. En el año 2008. Me acuerdo que el bulto de arroz costaba normalmente 60 mil pesos. 50 mil. 50 mil pesos. Y de un momento a otro. Llegó a. Llegó a costar hasta 140 mil pesos. Entonces. ¿Qué pasaba? La gente decía. Bueno. Ya no podemos comer tanto arroz. Entonces. Cambiaban. A lo que era el. 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 El bien sustituto. ¿Cuál es el bien sustituto en ese caso? Las pastas. La papa. Etcétera. Etcétera. Pero. De pronto. Por. Razones culturales. Esta distancia no era muy grande. Esta distancia no era muy grande. ¿Qué quiere decir? Que sí afecta las cantidades. Demandadas. Pero. Mínimamente. ¿Por qué? Aunque aumente. Grande. Hayan grandes aumentos de precio. Las cantidades demandadas. No es que sean constantes. Pero sí. Disminuyen. Miren que aquí disminuye. Por debajo de la relación. De la. El aumento del precio. Plásticamente unitaria. Cuando la. El cálculo de la. Elasticidad es igual a 1. ¿Qué pasa aquí? Fácil. El aumento. De las cantidades. Es proporcional. Perdón. El aumento de las cantidades. Es proporcional a la disminución del precio. Fácil. Así de sencillo. Vámonos a otro. Vamos. No vamos a hablar. No vamos a. A ponernos con tanto cuento. Los productos. Que no son de primera necesidad. Normalmente usted quiere comprar o los productos o los bienes que son de pronto los bienes de conveniencia. En el caso. Por ejemplo. Usted quiere comprar. Usted quiere comprar un celular. Pero el celular vale 5 millones de pesos. Pero resulta. De que nosotros ya. Ya vendimos bastanticos a 5 millones. Y los bajamos a 4. Automáticamente. Baja a 4. Estamos hablando de una proporción del 20%. Y aumenta el 20% de las cantidades demandadas. Automáticamente. Si aumenta. Por ejemplo. Si disminuye aquí el precio. Supongamos. Va a disminuir otro millón de pesos. Ya el 25%. Entonces. Las cantidades demandadas. Aumentan. En un 20%. Automáticamente. Que quiere decir. Que esta línea. Va a tener un ángulo. Con respecto al eje X. De 45 grados. No le busquen más. La demanda. La demanda. Completamente. Elástica. Perdón. La demanda. Elástica. Que ocurre. Que ocurre. Aquí. Que ocurre aquí. Miren. Que ocurre aquí. El precio. Aumenta. En una proporción. Menor. A lo que disminuyen. Las cantidades. Demandadas. Esto. ¿Dónde ocurre? ¿Dónde ocurre con esto? ¿Dónde ocurre esto? A ver. ¿Dónde ocurre esto? Esto ocurre en. Por ejemplo. Por ejemplo. Si ahora. Perdón. Si el precio aumenta. Un poquito. Así. Así fue lo que lo planteé. Si el precio aumenta un poquito. Miren. Cuánto. Disminuyen. Las cantidades. Perdón. Cuánto. Sí. Disminuyen. Las cantidades demandadas. Prácticamente esto es para precios constantes. Cuando el producto. Esto se ve mucho. Por ejemplo. En. Productos de consumo masivo. Sí. Cuando nosotros utilizamos. Por ejemplo. Ay no. Perdón. Perdón. Tuvo un lapsus. Tuvo un lapsus. Esto se ve. Mucho. Cuando. El producto. Hay. Una promoción. O un evento. Puntual. En algún centro comercial. Por ejemplo. El día sin IVA. Ya. No le busquen más. ¿Cómo determinamos esto? Que la elasticidad. Es mayor que uno. Eh. Que ocurre acá. Miren que. El precio. Disminuyó. Un poquito. Un 20%. Pero. Cuanto. La gente compró ese día. Por un simple. Pequeño. Bajoncito. Del precio. La gente. Compró enseguida. Ahora. En los productos. De primera. En los productos. Eh. No de primera necesidad. Sino que sencillamente. Cuando. Existe algo llamado. Cuando. Perdón. Cuando el. La elasticidad. Es infinita. El precio. Es constante. Es decir. Esto aquí. Es. 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 Cuando. Usted tiene un competidor fuerte. Y todos. Venden. Al mismo precio. Las cantidades. Aumentan. A medida. De que. Aumentan. O disminuyen. A medida. De que aumentan. Las necesidades. Del mercado. Esto es una. Demanda. Perfectamente. Elástica. Cuando el cálculo. De la elasticidad. Es. Infinito. Bien. Estos. Tres factores. Si se dan cuenta. Cuáles son los factores. En realidad. De la demanda. Y de la oferta. El precio. Y las cantidades. Demandadas. Esos son los factores. Pasos. Si aumentan uno. Disminuye el otro. Si. Si se dieron cuenta. Ninguna. De las. Elasticidades. Miren. Voy a pasarlo rapidito. Para que vean. El movimiento. De la curva. De la. Demanda. Ninguna. Ninguna. Óigalo bien. Se parece. A la oferta. Nadie me va a poner aquí. Con el cuento. De que no. Profe. Es que la demanda. Del producto. Es este. Porque. Ahí enseguida. Ya. Ya está mal. La demanda. Miren. El comportamiento. Que tiene. Como quien dice. La demanda. Arranca. Desde aquí. Y termina. Así. Por eso. Ustedes lo ven. Como una curva. Ahora. Porque ustedes lo ven aquí. Como una curva. Y porque aquí. Lo ven como una recta. Porque las curvas. Cuando se hacen más grandes. Obviamente. Esto es un plano cartesiano. Y se hace más corto. Más cortico. Para poderlo. Estudiar mejor. Pero esto. En sí. Es una curva. De un tamaño. Exagerado. Para poderlo. Estudiar. Hasta ahí. Alguna duda. Pregunta. O aclaración. Jóvenes. Pregunten ahora. Profe. ¿Quién dijo yo? Lina. ¿Me oye? No entendí. Cuéntame. Profe. Toda esta explicación. Que acabamos de ver. Todo va enfocado. Para lo que se relaciona. Con el tema del foro. ¿Cierto? Me parece a mí. Ok. Listo. Creo que dije eso al principio. Listo. Ok. Permítame un momentito. Esto le contiene. A ver Beatriz. No entendí. Lo que me quiere. Lo que me quiere. Preguntar ahí. Beatriz se fue. A ver si logro entender. No entendí esa parte. Cuando hay un monopolio. Se sigue vendiendo. Por la necesidad del producto. O por la demanda. En la ropa. Implementando. Ajá. Háblame. Que no. No es a ponerle. Traquete un mal de la vista. A ver. Implementos de aseo. Profe. Un ejemplo. Sobre la perfectamente. Elástica. Por ejemplo. Eso de los productos de. Los productos de. Agua Pucha. Espera un momentico. No. Ok. Bueno. Disculpenme un momentico. Otra vez. Gracias. 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 Listo, volví. Bien, ¿por dónde estaban? Bien, no entendí. Vamos primero por la pregunta de Beatriz. Sí, la ropa es un ejemplo claro de demanda elástica o perfectamente elástica. Sí, de pronto la ropa que es más popular. ¿Por qué? Porque sencillamente la ropa que es más de uso popular, no la ropa de uso exclusivo, la ropa de fiesta o así, de pronto el precio es estándar y a medida de que se va gastando o se va gastando o va cumpliendo su ciclo, se va cambiando, dependiendo. Si la ropa no es de muy buena calidad, lo más probable es que tengamos de comprar varias veces el mismo producto. También las herramientas, por decir algo. Listo, profe, puede colocar en pantalla otras dos formas de elasticidad de la demanda, ni que estuviéramos bravos, ya te lo muestro. Bien. ¿Alguna otra duda, pregunta, aclaración, jóvenes? Señor. Bueno, listo. Entonces, con esto pueden contestar el foro y el examen. Les recomiendo, ya el examen está habilitado, de todas formas el que tenga algún problema con el examen me recuerda. De todas maneras, a veces esa plataforma no es que sea muy simpática con nosotros. Digo aquí. Bueno, profe, ¿está cuándo? ¿Cuáles son las fechas de entrega? Vea, yo les voy a agradecer una cosa. Esa pregunta, Beatriz, no es nada. A ver. En grupo, nada más es la evidencia tres. Y ojo. Como me vengan otra vez con los problemitas esos de que fulano no trabaja. Entonces, sencillo. El grupo, desarmo todos los grupos. Y todos los trabajos van a ser individuales. Entonces, los foros individuales. Las fechas están en los cronogramas. Y cada actividad tiene una fecha de entrega. Yo no me aprendo los cronogramas porque yo manejo seis fichas diferentes. Sí, dentro de las cuales las únicas que manejan el mismo cronograma son ustedes. O sea, ustedes mismos. Entonces, si yo me pongo a estar pendiente cuándo, no. Para eso yo tengo una herramienta llamada calendario. Y ahí me recuerda todo lo que tengo que hacer. Ok, bueno. Hasta ahí. ¿Alguna duda, pregunta, aclaración al respecto? Instructor, buenas noches. Yo tengo una duda. ¿Quién dijo yo? Yo, Esteban. Ajá, cuéntame. Instructor, es que quería preguntarle si existe la posibilidad de que usted también nos pueda facilitar esas presentaciones, esas diapositivas. Esas diapositivas no tienen gran cosa. Pero bueno, no te preocupes, yo se las mando. Eso, muchas gracias, Jesús. Bueno, las voy a mandar por aquí mismo, por el chat de aquí del... Voy a mandarla por el chat. Bueno. Ya se las envié. Ahí la tienen. Ya la tienen en el chat. Aunque esa presentación no tiene gran cosa. En el material que tienen ustedes, sí está un poquito más explicado eso. Entonces, ¿qué otra cosita? ¿Qué otra cosita quedó así en el tintero? ¿Esto qué es? Bueno. Bien. 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 Entonces, bueno muchachos, creo que no siendo más el motivo de la presente. Muchas gracias por haber asistido. Espero que pronto terminemos la... Empezar a recibir los foros. No se dejen coger el tiempo. Sí. Sí, tú, ¿cómo no? No. No se dejen coger el tiempo. No. Sí. No. Sí. No.